Ahí están los hermanos Cuento Claro que sí, por ahí que nos vemos como a Panguito, creo que nos vamos Me acusan de trabecante, no se les vaya a olvidar También honrado, no aunque he sido, porque yo sé trabajar Y como soy mexicano, tengo derecho de andar Ya con esta vez pido, señores más adelante Tengan cuidados soplones, que anda fuera el traficante Al que ustedes denunciaron, por quedar bien con su parte Ya con esta vez pido Debajo de aquel manzano Todos aquí a mis amigos, los espero muy temprano Soy Magdaleno Rodríguez, desde San José del Llano Ay, quedó un corredazo de por acá Claro que sí, con plasito por ahí, Lencho Morales, con este corredazo por aquí Claro que sí, continuamos, vamos a ver otro Otra cancita por ahí Y esto que dice Olhe a pasar y pasar, todos los días Dejas perdones hasta que te diga tu mamá Quieres los marian Oh, no, no, no Que tanto polvo levanta Pero no te molesto, porque soy perseverante Y es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asomate tu ventana Oye lo ruego, del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para mandar a paz de paz de Portuguesa Espero no te molestes, porque soy perseverante Y es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asomate tu ventana Oye lo ruego, del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para mandar a paz de paz de Portuguesa Va llegando más amigos, más familia, miren 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 Tamaulipas, oiga con los para, para de Romano Puentes Tamaulipas Música Música Música